¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Devil McCry 5. Vamos a ver qué sucede, nos quedamos en que V nos iba a contar su historia. A ver si es cierto, capaz si nos alargan más todo y no, siempre no te la voy a contar ahorita y todo. Primero de mayo, hace unas semanas. Defeat, his twin brother. Dante. ¡Qué sadico! ¡Qué masoquista! ¡Qué masoquista! Así que después de todo V, es Vergil, ¿no? ¿Es el Virgilio? Se supone, ¿no? No me vayan a sacar con que es otro demonio, no, no. Pero qué loco. O sea, la espada lo separaba. ¡Qué curioso, ¿no? Y hasta lo hizo más joven. Mira, cómo son las cosas. Y hasta lo hizo más joven, ¿no? ¿Es eso por qué te encontraste a Dante? Sí, mentira. Pensé que tal vez que podría cambiar mi... tal vez mi fixa. Tal vez me correcta mi mal. Fíjame... ¿Esta mentira antes de ti? No soy tu madre, Bea. Eres un niño grande. Y necesitas verlo. ¡Cuánta magia! Aunque le quitan lo divertido a la vida, pero... no está mal esa magia, ¿verdad? ¿Qué onda? O sea... ¿Por qué? Yo pensaba que hubiera diferente, no sé... hubiera estado padre, no sé... que hubiera fuera, no sé, otro demonio, ¿no? Un tipo, un humano por ahí... un hijo perdido de Dante... hubiese estado padre, ¿no? Pero bueno. Ya supimos que es una parte de Belchino. Mira cuántas estazaderas. Este hombre se da muchísimo vuelo con esa moto. Y está súper padre, ¿no? Y está súper padre, ¿no? Qué tipo tan alocado, ¿no? Historia, después de un mes tratando de recuperarse Dante... en busca del rey demonio, eh... tras acabar... Ok, vamos a poner a la original... con pelo blanco, ¿no? Para que se vea más demoníaco. Y ahora sí, iniciamos. De hecho, este lugar... al principio me sacó de onda... unas partes de la misión... porque realmente no entendía... si eran caminos principales o caminos secundarios... pero por lo menos ya entendí. Ok... No. Ok, así que tenemos la moto, ¿eh? Tenemos la motito, tenemos la motito... y vamos a agarrar la motito así... para darles bien y bonito. Les encanta. Uy, esto me encanta. Jaja, solamente quedan dos, ¿en serio? Bueno, solamente queda uno. Solamente quedas tú. De los tres que me quedaban... y nada más me quedan... dos. ¡Ay! Y uno de ellos se lo comió Pinocho... y no sé qué más dice la canción, pero bueno. A ver si le puedo dar a este, vamos. ¿Vamos? ¿A dónde crees que vas, eh? Tu ojo se ve muy bonita. La quiero destruir ahora mismo. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces, eh? Viendo cómo destruyo a tus... amiguitos... a tus colegas... que era tu primo, tu tío... jaja... No interesa, no interesa. Mira, vámonos. Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita. Vámonos, eh. Un bailecito. ¿Quién quiere bailar? ¡Vámonos! Me encanta esto. Rum, rum, rum. ¿Quién más, eh? Ya, 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 párale. Espérate, ya, Dante. Ya, aguanta. Tampoco... Tampoco nos vamos aquí a dar un montón de vueltas para marearnos, ¿no? No se trata de eso tampoco, pero bueno, ahora sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Oh! ¿Y eso? ¿De qué se...? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un brujo! Es un brujo demoníaco. A ver, brujo, ¿dónde estás? Ahí te va, ahí te va la moto, ahí te va. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No te gusta la moto? A mí me encanta la moto. A mí me encanta la mutita. A todo esto sí estoy en la... Sí, sí estoy en la dificultad cazademonios. No sé por qué pensé que estaba en la dificultad humana. Dije... Bueno, por un momento sentí que era algo fácil eliminar a estos tipos. Y realmente es muy complicado. Por lo menos es más complicado que en el modo humano. Entonces por eso me sacó de onda un poco. Pero bueno, ya vi que no es así. Aquí no aparecen tipejos. Vamos a agarrar esto. Sí, sí aparece. Vamos. A ver quién le da a quién. ¡Uy! Creo que me va a dar a mí. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal en el aire, eh? ¿Acaso no las viste de mí? Bien. Vamos a darle con todo a este tipejo. Y con esto... ¡Órale, eh! ¿Qué tal? La moto es lo mejorcito que me pudieron haber dado también, eh. De hecho, la tengo en color rojo. Creo que con el pack deluxe te daban el colorcito rojo de la moto. Que realmente se ve súper padre. Pero... ¡Uf! A ver, ¿solamente eres tú? Vaya, pues las cosas no están tan mal después de todo. Mira, aquí hay un lagarto. Un lagarto tirano. A ver, lagarto. Tú eres el lagarto del Fortnite, ¿no? ¡Ah! Ok, no, pero es el... De hecho, sí se parece. Se parece al que... Al que se convierte en lagarto, ¿no? El ninja. Que se parece... No, espérate, espérate, espérate. Se convierte en lagarto. Acá bien loco, Sean. Pero bueno. Este ya estuvo, ¿no? Creo que sí. No lo sé. No, todavía no estás. ¡Vámonos! ¿Sí? ¿Te gusta esto? ¡Vámonos! Con esto. A ver si nadie me ataca. Creo que no. Pasarle con la moto. Ya mero se... Se muere. Suelo avanzar en un episodio por lo menos. Primero lo grabo para no... No. Primero lo grabo. Primero lo paso así rápidamente para saber dónde están las cosas y encontrar las misiones secretas. Y... Bueno. En los que no tienen misiones secretas, no. Pero primero leo cuáles misiones tienen misiones secretas para poder hacerlas bien y no pasármelas y así hacerlas rápido. Pero bueno. Ahora sí no tenemos nada por aquí. No. Uy. Esas son jaulas. Qué loco. Bien. Destruimos esto. ¿Tengo las pistolas a todo esto? Creo que sí. Creo que sí. Vamos a agarrar las pistolitas. Las pistolitas. Perfectísimo. Rompemos esto. Y vámonos. Vámonos de aquí. Tenemos aquí vidita. Tenemos esto. Un poquito más de gemas. Perfectísimo. Y esta estatua que... Uy. Uy. Muy desafiante. Mira aquí. Uy. ¿No me la clava? Me pongo aquí parado y me clava esa cosa, ¿no? Lleva años parada ahí y curiosamente me la va a... Incluso está ahorita, ¿no? Ok. Bien. Pues no le vamos a dar la nuestra. Rompemos esto. Perfectísimo. Y rompemos también esto de aquí. Vámonos. Hay que llevarnos todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Me los llevo. Y a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tendremos? No sé qué más tendremos, pero bueno. Vamos a subir. Ah, pues vamos a subir por aquí. De hecho, estas cosas... Esta estatua se supone que se tiene que abrir. Pero bueno, primero hay que encontrar un montón de cosas. Ok. Un montón de cosas como esto. Examinar primeramente. Ay, qué cosa tan fea. Cría de Nick Dog. Ok, esta pues ya está llena, ¿no? Se supone que es el único que está lleno. Sí, de sangresilla. De sangre sucia. Y luego de aquí... Luego de aquí ya les quedó mal porque la verdad ya no sé qué continúa. Pero... No es cierto. Se abre esto. Se abre esto con lo que acabamos de continuar. De continuar. De conseguir. De conseguir. Pero es que yo quería continuar por aquí. Y dije, ah, pues se abre esto. Continuamos. Y listo. Me encanta el pelo de este hombre. Es que realmente aquí en este juego... El pelo ya no se le ve tan blanco. Se le ve como entre un grisáceo blanquillo. Más o menos. Y me gusta realmente ese color. Como ese tono. O sea, hay varios tonos. Pero no hay tantos. Así como que... Entre gris y blanco. Pero bueno. Aquí yo creo que es una pelea, ¿no? Sí. Ahí está. Entre más espacio haya... Más cosas te dan. O bueno. No más cosas te dan. Pero sí más enemigos. Más enemigos que salen por doquier. Enemigos por doquier. Ok. Vamos a activar la moto. ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Les gusta esto? ¡Vamos! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Me encanta esto! ¡Bien! ¡Ay! Salió su mamá. Espérate. Aguanta. ¿Qué onda señora? Pues le estaba dando aquí a sus hijillos una pequeña lección para que no fueran unos malcriados de grandes. ¿Verdad? Pero bueno. Parece que no quiso porque se enojó usted. ¿Verdad señora? Bien. Vamos a darle con todo. ¡Vamos! ¿Qué espera señora? ¿Qué espera? Ok. No. No. Ok. Vámonos. ¿Te gusta eso? A mí me encanta. No me ibas a dejar. No me ibas a dejar ahí agarrado. Bien. Vamos a darle con todo esto. Y ya casi se muere. Ya casi se muere. ¡Vámonos! ¿Eh? Con todo y la moto. Ok. Hay que quitarnos esto porque si no se me va a acabar el Devil Traeger. Devil Traeger. Ya quítate. Ya quítate. ¡No! Se me quita. Y está perfecto. Ahora sí. ¡Vámonos! Y luego de aquí... Ok. De aquí venimos. De aquí venimos. Y entonces es para acá. ¡Ah! Cuanto embrollo, ¿no? Cuanto embrollo en un momento. En un momentico. Y luego esto lo rompemos. Perfectísimo. Esto también lo rompemos. Muy bien. Y aparece el brujo acá bien locochón. Hay que romper esto para salir de aquí. Bien. Y ahora sí, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Les encanta esto. Yo sé que les gusta esto. ¿Les encanta? No digan que no. Bien. No me digan que no. A ver, espérame. Espérame, espérame. Que no le estamos dando. Si lo que quieres... Es huir. No, 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 no. No, 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 espérame, espérame. No espérate, brujo, espérate. No importa más. Ya no. Mejor dime que sí. Ya se va a morir. Ya se va a morir. Y ya se va a morir. No? No se muere. ¿No te mueres? Hombre, amigo. Pues ¿cuánto estás durando? no, 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 a mí no me avientes hielo, a mí no me avientes hielo, ya soy lo suficientemente frío como para que me estés aventando hielo, bien, vas a cambiar por la bazooka porque no tengo tiempo de estar lidiando con estas cosas, ahora sí, ahora sí tengo tiempo pero no quiero gastármelo, vámonos, de hecho creo que por aquí, no estoy del todo seguro, no, espérate, espérate hasta que me picotees, no, 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 ahora sí, ahí te va, no te di verdad, no, no, por supuesto que no te iba a dar, bien, ahora sí, ya, y luego de aquí, curiosamente aquí hay un pasadizo secreto, pero bueno, no interesa mucho, ¿qué rayos? ¿Hay otro brujo? ¿Había otro brujo? ¿O por qué me apareció como hielo? Me apareció como hielo, ¿no? ¿Sería imaginación mía? Tal vez fue imaginación mía, no lo sé, pero bueno, tenemos más cositas por aquí, un poquito de esto, no nos viene mal. Ok, hay que romper esto entonces. Mejor de ir a que sí, y sí. Ok, aquí está, y ahora sí que sí haga. La luz, bueno, el agua, que en este caso es sangre, no, pero bueno. Y ahora hasta dónde va, ¿eh? ¿Qué tal con los canales? Curiosamente, antes no existía este árbol de sangre, pero estas cosas se llenaban con sangre, ¿no? Es un poco curioso, ¿no lo creen? O sea, el árbol no existía antes y esas cosas no tendrían por qué estar ahí, y no tendría por qué escurrir eso, a lo mucho tendría que escurrir agua, pero curiosamente esos canales están diseñados para que se llenen de sangre, ¿no? Qué curioso, qué curioso. A menos que el demonio también haya tenido la oportunidad de diseñar este sitio, para que también cuando saliera el árbol, pues, se abriera esa estatua de ahí, ¿no? Pero está bien, ¿y esto qué es? ¿Y esto? O sea, ¡ah, no! Este es el pasadizo secreto. Ok, este es un pasadizo secreto donde aquí encuentran una gema, una gemesilla azul, creo. No me acuerdo si es azul o si es morada, pero se encuentra una gema aquí. Ah, este loco siempre me cae bordo. Bien, a ver, ahí les va, cáchenlo. ¿Qué tal una moto acá bien locochona? ¡Uy, papá! Mira nada más cómo derrapo en el aire. Bien, a ver, les voy a dar con todo, les voy a dar con todo, ¿eh? ¿Qué tal eso? La moto es lo mejor de aquí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ando bien crazy! ¡Oh, sí, crazy! Mira, ese tipo ni siquiera tiene oportunidad de darme. ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les agrada? A mí me encanta. Bien, vamos a darle con esto. Ni se te ocurre golpearme, ¿eh? Bien, aquí viene su marido. ¡No! ¡Ay, sí me diste! Bien, ahora sí. Es momento de terminar con esto. ¡Ah, vámonos! Falta otro. Falta la calaca esta. A ver, a ver, calaverita, a ver, calaverita. Ya tuvimos bastante, ya tuvimos bastante de ti. Ya, adiós. No pueden mandarme algo mejorcito que tú. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No te has muerto! ¡Ahora! Crazy, ¿por qué no avanzo tanto de nivel, eh? Tal vez sea por la dificultad. No sé por qué, pero siento que voy a tener una calificación muy baja. Ah, claro. Encerrado, ¿no? Una calificación muy baja aquí. De aquí vine. Justamente aquí es donde se supone que está la gema. Justamente por aquí. Pero bueno. Y ahora... Ahora... Es que este no es el camino principal. O sea, esto... Eso no tendría por qué haber entrado por aquí realmente. Pero es curioso porque no... A simple vista no se ve esto. O sea, uno viene. Entras de aquí. Y dices, ah, mira, pues ahí hay unas cosillas. A menos que la primera vez hubiese estado tapado. Posiblemente fue así. Pero bueno, ahorita les digo cómo se llega de la otra manera. Pues se está tapado ahí. No es así. ¡Ay, Fenix! ¡Qué mentiroso! Tus gameplays están falsificados. Porque a mí no me aparece eso. ¿Cómo creen, muchachos? ¿Cómo creen? Hay otra pelea, ¿no? ¿Otra pelea? Pues sí. Otra pelea. ¿Qué fue eso? ¡Es Flash! ¿Flash? ¿Estás aquí? ¡Míralo, míralo! ¡Te atrapé! ¡Uy! ¡Sí te ves malévolo! ¡Me encanta a Danton! Así como, eh, te atrapé. Depredador de tinieblas. ¿O sí eres un depredador de tinieblas? Pues yo soy el depredador de los depredadores de las tinieblas. ¿Entendiste? ¡Qué cosa tan horripilante! A ver si no me elimina tan fácilmente. A ver, y si le doy aquí así, más o menos. Si le doy así en el aire. No hace efecto. ¡Vamos, vamos! A ver si te gusta esto. Y si lo agarro. No, no lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar así a chiricuazos. ¡Órale! ¡Ay, desaparece! ¡Wow! ¡Ok! No, eso no me sirve de nada. ¿Y si me pongo a dar vueltas? A ver, si me pongo a dar vueltas aquí así. No, creo que eso no va a funcionar. No va a funcionar mucho. ¡Vamos! No sé si le estoy dando o no, pero bueno. A ver, ahora... ¡Qué rayos! Es que... Ni siquiera le tengo la oportunidad de darle nada. ¿Vamos? Pues no me deja. No me deja prácticamente. A ver si puedo hacer otra cosa. Espera, vamos a cambiar de esto. A ver, con esto no es más posible. Y ahí me ataca, ¿no? Ahora sí. A ver si te gusta esto. Un breakdance. Bien. Ahora. ¿Qué tal, eh? No lo viste venir, ¿verdad, mi amiguito? Vamos, vamos, vamos. Te falta poco, te falta poco. Vamos. Y listo, ¿no? Ahí está, eh. ¿Quién diría que lo vas a derrotar con un breakdance? Con un boybider. ¿Qué tal eso, eh? Es un breakdance. Es un breakdance. Oh, sí. Echenme a quien quiera, ¿no? Total, puedo bailar. Puedo bailar. Puedo, puedo gozar. Ok, no, vámonos. ¿Qué tal? Me encanta. Me encanta este hombre bien. Hay que agarrar la motito. Y vamos a romper esto. 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 Esto, gracias. Ahora sí, no. Hasta que me hace caso, Dante. Pero bueno. Si no, esto. No, no, esto. No, esto no. No, Dante. Bien. ¿Esto no se mueve rápidamente? Yo creo que sí. Bien. Antes de que me picoteen. No me picoteen. No me picoteen. A mí no me picotea nadie. ¿Y esto qué? ¿Por aquí qué? Ah, esto es de pelea. A ver, esperen. Me aguanten. Esto. Ah, ok. Esto es para que se llene lo que viene siendo el canal y se vaya abriendo esa estatua. Uy. Lo cual significa que aquí es otro enfrentamiento de los bonitas. Voy a ir por aquí. Espera, me voy a dar con esto. Vámonos, vámonos. Rápidamente. Bien. Vamos, vamos. A ver si se puede. A ver si le puedo dar un montón de vueltas a esto. Vamos. Vamos a cambiar esto por esto. Y ahora sí. Acáchalos. A ver si te agradan un poquito estas cosas. Ah, pues creo que sí. O tal vez no. No lo sé. No es como que tenga mucha cara de felicidad esa cosa, ¿verdad? Pero bueno. Falta alguien. Ah, sí, faltas tú. Es en serio que por ti no se me quita esto. Bien. Ahora sí. Con eso tienes, ¿no? Perfectísimo. ¿Por qué? ¿Por qué mí? ¿Cómo no aumenta? No lo entiendo. A mí no entender. O sea, en la normal me aumentó de volada. Supongo que porque avancé ya en la misión y me dieron otra arma. Pero bueno. O sea, no quiero jugar con ella hasta que vean cómo lo obtuve. Bueno, yo también quiero jugar con lo obtuve. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos otra cosa por aquí. Que esta. Esta yo creo que sí es con la espada. Bien. Y esta es así. Vámonos. Ahora sí. Perfectísimo. Vámonos en la moto. Subete a mi moto. ¿Por dónde era el camino? Aquí está. El camino secundario. Bueno, realmente es el principal. Pero aquí tenemos que encontrar esto. La sangrecita. La sangrecita. Bien, vamos a darle con todo. Vamos, ¿eh? ¿Qué tal eso? ¡Órale! Explota. Un bañito ahí de ketchup. Ahora sí. ¿Qué más falta, eh? Faltan... Ah, aquí hay más gemitas. Mira esa que es. Ah, esa es una pantera. No, bueno. Son como... Como, no sé. Las cosas que salían con cuasimodo. Como gargolas. O sea, son gárgolas. Pero no sé qué figuras sean. ¿Serán grifos? No, los grifos son muy diferentes. Ah. ¿Qué será? ¿Qué será? Tal vez sí es una pantera con alas. Ah, ya se va abriendo. Oh, se va abriendo. Se va abriendo. Se abre paso. Y por aquí. Ajá. Aquí me acuerdo que vi esto. Que no hay que dejarlo. Bien. No hay que dejar nada de esto. Vamos a elevar un poquito esto. Solamente para quitar esto. Y llevármelo. Así. ¿Qué es eso, Fenix? ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacer? Bueno. Si no ha pasado el juego. Es otra cosa que también te dan cuando... Cuando subes de nivel. Que de hecho lo estuve probando en el modo... En el modo así para jugar y ya. Para probar las cosas. En el abismo. En el ojo profundo. Ah, aquí está esto. En el ojo negro. No, pero sí. Creo que es el abismo. Donde te deja entrenar casi... Un montón de cosas y armamentos. ¡Órale! Con cañones. ¿Por qué no? No quería hacer esto. No tenía... No tenía esto. Ahí está. Bien. Es con esto. ¡Uy! Pues un montón de vueltas, ¿no? Pues listo. Ahí está. Ahí queda, ¿no? Ahí nomás quedó. Todo deshojado. Pobre arbolito. ¿Por aquí puedo subir? Ah, sí. Por aquí se puede subir. ¿Qué hay aquí? Esto no me acordaba. ¡Oh! Y una ajena azul. Por aquí no había venido, ¿eh? O sea, recuerdo que vi esta parte. Pero dije, ¡eh! Pues está allá arriba. Y me la pasé. Pero, ¡ay! ¡Qué buena onda! Ya tengo dos de estas. O sea, ya tengo más, obviamente. Pero para conseguir otra vez la... La barrita de salud que me falta. Espérame. Ahí está. Perfectísimo. Y agarramos todas las gamitas rojas. Y ahora sí continuamos por este lado. ¡Miren qué curioso! Aunque haya pasado la misión de una manera... Explorativa, por así decirlo. No sé. ¿A dónde salen cosas de estas? No, 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 no. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Bien. Vamos. Ahora sí, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ay, hay demonios! Bueno, no demonios, pero sí brujitos. Hay brujitos aquí. Los brujitos realmente no me gustan mucho. Pero bueno, ya estuvo este, ¿no? ¿Ya estuvo? ¿También no estás, verdad? Bien. Espérame, 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 espérame. ¡Ya, Dante! ¡Ya, ya, 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 ya! Ya, ya fue suficiente. Un montón de cosas, ¿no? Que luego aquí estás. Estos tipejos. Mira, aquí viene a tu marido también. Shai, deja a mi hermano. Deja. Deja aquí a mi amigo. Vamos. ¿Tú qué te haces? Ya te faltan un poquito. Vienes a morir, ¿eh? Viene a morir este tipo. El hijo pródigo. Bueno, el niño pródigo viene a morir. No, pero no me congeló. Ahora sí, ¿eh? Te gusta congelar a la gente, ¿eh? Porque te gusta congelar a la gente. Bien. Ahí son bastantitos. Bien, aguántenme. Vamos. A ver si les puedo dar con esto. Espérame. Ahora sí, bien. ¿A quién le gustaba congelar a la gente o qué? Tú, tú. A ti te gusta congelar a la gente, ¿no? Bien, hay que quitarnos esto. No, 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 no. Bien. Con esto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a ver. A ver, a ver. Estos tipejos. Están muy, muy alocados, ¿eh? No va a haber premios si se portan mal. Cosas tan feas. Bien. Ahora sí, vamos a sacar esto. Creo que aquí los tengo a todos. No estoy en todo seguro. Pero creo que sí. Vamos. Hay que darnos vuelo con esto. Nadie me ha atacado, ¿verdad? Creo que nadie me ha atacado. Así que está perfectísimo. ¿Eh? Un montón de vueltas aquí. ¿Por qué no? Están los dos, mira. De hecho están los dos tipejos. Pero bueno, ya, 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 ya. Ya, Dante, 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 Dante. Pero salta, por favor. Otro. ¡Uy! ¿Le falta o qué? ¿Todavía le falta? Sí, todavía le falta esta cosa. Vamos. Vámonos. ¿Te gusta eso? A ver si le puedo dar otra vez. ¿Sigues vivo, no? Sí, sigues vivo. ¿Cómo es posible que sigas con vida, eh? Vamos a ir ahí. ¡Órale, sol! Le tomo una llanta. Qué feo se debe sentir, ¿no? Una llanta así bien cerca. Y ya. Los eliminamos, ¿no? Ahora, creo que esto lo puedo alcanzar también con la espada. Solamente que tengo que brincar muy altillo. A ver, otra vez. Y casi en el momento. Ahí está, perfecto. Porque el momento. El momento, el momento es ahora. No a la hora de la hora. Porque luego no le atora. Y esas cosas salen de ahí bien alocadas. Las aulas esas. Que de hecho lo que hacen es atraparte, obviamente. Y por ejemplo con los brujos. Te da como cierta desventaja. Porque sacan sus cosas así de hielito. Y es como que no a rayos. Oh, creo que de hecho ahí. Donde está esa cosa roja. Al principio es una gema dorada. Para que vayan por ellas. Y es que. Es que está empezando el juego también, ¿no? Pero bueno, llenamos una más. Creo que ya están todas, ¿no? Es cosa mía o ya están todas? Creo que ya están todas. Creo que sí. No me hagan mucho caso, pero creo que sí. Creo que ya está completo. Sí, ya está completo. Perfecto. Y si abre una catacumba. La catacumba. Examinamos esto. Bueno, ya sabemos qué es. Pero mejor lo agarramos. Yo recuerdo que una vez. Cuando era niño. Cuando estaba en la primaria. Encontré una. Un bichillo súper raro. Que era en plan. Verde. Pero era transparente. Era como si fuera un escarabajito. Así pequeñito. Muy, muy pequeñito. O sea, me cabían en el dedo. Era prácticamente del tamaño de. Del dedo meñique. Así. Solamente la partecita. Donde está la uña. O sea, como de esa. De ese vuelo más o menos. Y. Nunca supe qué era. Realmente. De hecho lo busqué. Y cosas así. Y como que sí encontré. Más o menos lo que era. Pero. Yo me acuerdo que estaba muy bonito. Solamente que pues lo dejé ir. O sea. Lo dejé ahí. En el arbolito. Donde lo encontré. Fue como. Adiós. Regresa. Igual que aquí con esta cosa. Pero. Me acuerdo que estaba muy bonito. O sea. Me recordó a ese bicho. Al que yo había encontrado hace mucho. Pero obviamente. Al que yo había estado muy bonito. O sea. Era muy bonito. Y no explotaba. Sí. Pero bueno. Esto solamente es un camino secundario. Que es el que les dije. Que podíamos entrar por aquí. O sea. Ven. Es justamente donde estábamos. Donde peleamos. Que les dije que aquí estaba la gema. Y listo. Pues no tiene mucho misterio esto. Así que. Volvemos a salir por aquí. Qué interesante. Es como un laberinto. Este sitio. Sí puedo salir por aquí. Sí. Me puedo volver a aventar. Pero miren. Qué curioso. Otra vez. Hasta arriba en un santiamén. Y ahora sí caemos directamente en la catacumba. Y nos vamos. Y la misión secreta. La misión secreta sí está justamente aquí. Pero vamos a agarrar esto. Lo destruyó. Espérate. Espérate. Ahí está. Perfecto. Lo destruimos. Y ahora bien. También destruimos esto. Pues sí. Qué recuerdos. Parece que no quiere destruirse. Ahora sí bien. Y esto. Por aquí estaba la misión secretita. Para que tengan los ojos bien abiertos. Miren. Aquí está la misión secreta. Pero se obtiene desde acá. Que para esto hay que equipar aquí la habilidad T. Y luego. Desde esta piedra. Porque luego no alcanzo. Ahí está. Salto doble. Y luego. Pues nos impulsamos. Y listo. Y la misión se activa desde aquí. Esta misión secreta. La misión secreta. Que tenemos que permanecer en el aire durante 15 segundos. Y realmente es sencillo. Cuando le agarras la onda ya es más sencillo. Pero bueno. Les digo. Ya después haré yo creo que un video con las misiones secundarias. Y. O tal vez dos. Porque. No sé si están muy largas. Pero bueno. No sé cuánto me lleve. Acabarlas todas. Pero bueno. No están. No están tan difíciles. Ahora que lo pienso. Tal vez en un video. Podría acabarlas todas. Quién sabe. Pero ahora sí ya. Se destruyen todas. Todas. Aunque sería curioso. Porque habrá personas que tal vez me digan. ¿Y dónde la conseguiste? ¿No? O a mí me falta esta. Y es como. Oh rayos. Ahora tendrán que ver todo mi video. Para que vean dónde la conseguí. Por eso hay tutoriales. Y la pasas así. Pero yo no me dedico mucho a hacer tutoriales. Realmente. Así que bueno. Vámonos. En algunas ocasiones. Si que doy así. Algunos tipsillos. Y cosas por el estilo. Personalizar. No va a personalizar nada. Estoy súper bien como estoy. Y esto. Déjenme ver si tengo. Devil Traeger. Si tengo Devil Traeger. Vamos a romper esto. Uy. Y tengo una barra llena también. Bueno. Pues créelo. Aquí está. Ahora sí. Hay que entrar. Mira ese árbol ahí retorcido. ¿A poco no se ve acá medio de terror, no? Esta no me digan que no se ve así como una portada de terror o algo así. Como cazafantasmas. Obviamente es cazademonios. Pero se ve súper loco. Así como. Oh sí. Mira esa piernita ahí levantada. Soy todo un capitán. Bien. Ahora sí. Vámonos. ¿Y qué va a suceder ahora? ¿Qué pasa? Ah, el mismo lugar. O sea que es la casa de ellos. Mira. Hasta que lo alcanzas, eh. ¿Qué pasa? Hey, ¿qué pasa con ti? Hey. Hey, Dante. El poder demonio fue activado en mí una vez. Cuando Virgil loco. No me puso esto en mi espalda. Pero siempre me preguntaba. ¿Por qué mi padre me dio la rebelión? Bien. ¿Qué estás diciendo? Durante los años, he sido atrapado y atrapado por un montón de cosas. Pero ¿quién habría pensado? ¿Has perdido su mente? Hay un demonio a destruir. ¡Muy a ti después! ¡Soy a ayudarte! Si el amado pueda separar a la mujer del diablo, ¿qué es la rebelión? Qué interesante. ¡Cuánto poder! Ah, este sí es Dante. Así que después de todo, fue Dante quien salvó a Nero. Yo pensé que era alguien más. Ah, mira. Qué chido. Ah, pues sí. Ah, claro que no, niño. Claro que no. Pobre Nero. Así será. Qué loco. Si a este se ve más poderoso, ¿no? Dante, espada diabólica. Sé que Vergil, a final de cuentas... Bueno, aquí me surge una duda. Uy, cuánto poder, ¿eh? Ahora sí viene la pelea. ¿A poco no se ve increíble este hombre? Bien. Ahora sí. Tenga, tenga, para que se entretenga. Vamos a darle con todo este tipejo. Con todo, con todo. Vamos, vamos. Cosa tan horripilante. Bien. Vamos a hacerle un ataque acá. Chido. Uno de los buenos. Vamos. Uh. Bueno, eso ya valió porque ya creo que ya me agarró otra vez. Y esto... No, no, no. Déjame ponerme a esto. Uh. No, 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 no. Creo que me puedo convertir otra vez en demonio, pero va a estar medio complicado. No. Espérame, espérame. No, 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 no. Ok. Vamos a convertirnos... Pero déjame acercarme, hombre. Déjame acercarme, por favor. A ver, cosa tan horrorosa. Déjame me acerco. Déjame me acerco aquí contigo. ¿Vamos? Ya te vas a morir. Yo sé que te vas a morir. Te falta poquito. Te falta poquito. No, no es cierto. Te falta poquito. Pero bueno, vamos. Ahora sí. Y mientras voy a hacer acá un... Un estilo acá, ¿eh? Oh, no. Es una rosita. La aventamos. Porque sí. Vamos, vamos, vamos. Órale, te voy a dar con todo. Vamos, vamos. No, 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 no. Esta vez no ganas tú. Esta vez no ganas tú. Vamos. No, 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 no. Bien. ¿Dónde está el misil? Aquí está el misil. No. Vienen sus rayos láser, ¿no? Empieza con sus rayos láser. Súper locos. Súper alocado este hombre. Bien. No te preocupes. No te preocupes. Lánzame lo que quieras. Bueno, eso no. Pero bueno, ahora sí. Lánzame lo que quieras. Después de eso sí, lánzame lo que tú quieras. Ahí luego salen estas cosas. Bien. Ok, bien. ¡Uf! Eso no se vale. Ey, ey, espérate, nana, espérate. Tentáculos y todo al mismo tiempo, ¿eh? Qué tramposo eres. Pero bueno, vamos a convertirnos en demonios. En demons. Ahora sí. Vente para acá. A ver, cosa tan horrorosa. Ya muérete. No te mueres, ¿eh? ¿Con qué no te mueres? Vamos. Un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿Por qué no? Bien, ahora sí. Vamos. A ver si le puedo dar. Yo creo que me están ganando más a mí. Pero bueno, no importa. Soy suficiente como para derrotar a esta cosa. Es que eso... En teoría, ¿no? Bien. ¡Wow! En teoría eso me quita bastante, ¿no? Y aparte lo cubre a él o lo protege a él. A ver, vamos a esperar un poquito a ver qué haces. Vamos. ¡Wow! ¿Es en serio en el aire? Ni un poquito de tregua. No, 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 no. Ahora sí. Ya tengo listo esto, el Devil Trigger. Bien. Ahora sí. Vamos. A ver si eso te gusta. Espero que te agrada esto. Vamos. Ya le puedo hacer daño, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ya le puedo hacer daño. Vamos. Ahora qué tal, ¿eh? ¿Te agrada esto? A mí me encanta. Vamos. ¡Uh! Me sigue ganando. Aunque de hecho puedo absorber todo el Devil Trigger que tengo, el moradito, para convertirlo en el de... No, no, no. ¡Uh! Para convertirlo así en el chido, en el buena onda y ser acá el super demonio, Saiyajin. Pero todavía no. ¿Es en serio? ¿Por qué me persigues, eh? ¿Por qué me persiguen esas cosas? No deberían de perseguirme. No deberían de perseguirme, pero no. Ahora sí. Espérame. ¡Uh! Ahí están persiguiéndome. No tendrían por qué, pero de todos modos me persiguen. No, 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 no. Ni se te ocurra. Bien. Ahora sí. ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta mi espada? No. Ahora sí. Viene la mía. ¿Eh? Ahora sí somos demonios. No somos los mejores demonios, pero bueno. Bueno, de algo a nada, ¿no? No está mal. No lo puedo seguir golpeando. ¿En serio? Yo creo que sí, ¿no? Ya te falta muy poquito. Ya, te falta muy poquito. Ya no seas payaso. Ya, ya muérete. No se quiere morir esta cosa. No te quieres morir. Ay, por fin. Lo derrotamos a la primera. ¿Qué te pasa, eh? Todo este tiempo, y aún no lo entiendes. Es tú quien no lo entiendes. ¿Qué? 15 de junio a las 12. Entonces, venga. A la hora que yo nací. No, eso sí es verdad. Pero qué curioso, ¿no? Es la hora del fin. Ah, no pensé que estuviera tan grande la planta. ¿Se fue volando? Creo que se fue volando, ¿no? Les digo, me surge una duda. A ver, déjenme ver si quitan... Bueno, si ponen cinemáticas o si quitan alguna otra cosa. Pero creo que no. No, sí, una cinemática. Nico y Lady, ¿o...? Esa maceta. Ok. ¿Qué crees que acá la maceta esta ya se puso acá? Bien... Bien diabólica. Bien bélica. Vamos, relógralo. Me cae bien este tipo. Lo malo es que es otra mitad, ¿no? Vamos, tú puedes, tú puedes, Trish. Levántalo, levántalo. No lo dejes caer. ¿Y ahora? No me digas que lo voy a dejar así como colgado. Ahí se queda la cinemática chana. El clave fue revelado en su entidad. Ese es Yamato. Esta inconveniencia. Pues no lo alcanzamos. Bueno, no sé cuánto haya sacado. No sé por qué siento que saqué muy poquito. Porque los combos no se elevaban a mucho. Ve, ahí está. Bueno, pues saqué poquito. Lo que les decía es que... Me surge la duda. Por ejemplo, este hombre... Vergil, se supone... Que creo que sí es él. Se pone la espada y se divide en dos. Pero, si Dante lo hubiera hecho... Sin necesidad de tener a la espada atrás. La otra que traía. La espada de esparda. Si no lo hubiese traído. Se supone que entonces no le hubiese hecho mucho efecto, ¿no? O sea, si se hubiera encajado la otra espada. Y no hubiese tenido a la espada de esparda. En teoría no le hubiese pasado algo así como... Súper loco lo que sucedió ahorita, ¿no? No sé, no sé. Son teorías que yo tengo acá súper locas. Me pregunto eso. Pero lo importante es que ya sucedió. Así que, bueno. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like. Compártanos. Se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que, pues... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.